¿Qué es la jornada de la Intendencia? La modalidad es esa de mutua cooperación en asistencia para que los centros de estudios o los espacios públicos donde la gente los usa pueda tener mayor estructura a través del soporte que hace la Intendencia con sus maquinarias, sus balastos, sus caños, la articulación, inclusive, para la movilidad de los liberados y en algunos casos no liberados, eran detenidos, como en la plaza de Pando. Y la Intendencia lo que ha hecho en esta instancia es lo que viene haciendo en las otras instancias, que es colaborar en todo lo que se necesita y se pueda colaborar. Tenía interés en conocer cómo se había realizado la tarea en esta escuela, me habían comentado el diputado Sabini del departamento Canelones, y dije, quiero ir porque una cosa es que a uno le cuenten una realidad y otra es verla. Y la verdad que me he encontrado con este lugar que está muy lindo, con una cantidad de chiquilines hermosos que me regalaron, unos dibujos maravillosos. Yo tengo colección, tengo colección de dibujos y los miro porque los niños no tienen límite en la plástica, usan el color que quieren, no tienen todavía los prejuicios de la sociedad, son muy espontáneos. Con un plantel de maestros interesante y unos vecinos que están presentes en la escuela, que eso no es menor, porque la ley de educación prevé la formación de los grupos de apoyo con vecinos, con padres, pero no siempre se concreta. Por razones variadas, pero cuando un centro logra que esté la participación de los padres y de los vecinos, empieza a haber un diferenciado. Entonces los invité para que conozcan la escuela que está en mi casa, la escuela de Uto que está en mi casa. Creo que tenemos que intercambiar ideas. Las políticas públicas no se construyen solo con leyes o desde el gobierno. Si la sociedad no las construye también desde abajo, no caminan. Entonces cuando hay estas iniciativas hay que resaltar. Me he enterado que esta escuela tiene 101 años. Bueno, hemos venido celebrando los 100 años de muchas escuelas en Uruguay. Y por suerte, por suerte, eso habla que Uruguay se preocupó tempranamente de la cuestión escolar.